Y con nosotros también una invitada que tenemos ahora, Blanca Domecq, que fíjense ustedes, acaba de ganar, mañana creo que le entregan el caballo de oro, que es promocionado por la Junta de Andalucía, efectivamente, ¿no? ¿En qué consiste el caballo de oro? El caballo de oro es el galardón más importante que se da en Jerez, en la Feria del Caballo. Y yo me he encontrado de sorpresa, que vamos, no me lo puedo ni creer, de que me dan el caballo de oro. ¿Contenta entonces? Estoy más que contenta, diría, absolutamente feliz. Quedan casi tres días, invite por favor a todo el mundo a que venga a la Feria de Jerez. ¿Perdón? Que quedan tres días de feria, invítelo. Quedan tres días y ya parece que esto es, porque esto tiene una marcha impresionante, o sea que va a ser la mejor feria, yo creo, de muchos años. Gracias por estar también con nosotros. Esperamos haber podido transmitirles, señores, algo de lo que es la Feria de Jerez. Esperamos sobre todo que ellos le hayan sabido contar y nosotros, de puntillas, como les decíamos al principio, haber penetrado poquito a poco, pasito a pasito, en la Feria de Jerez. Que hayan ustedes disfrutado. Nosotros hemos vivido el ambiente de muchas casetas, esta de la caseta municipal. Casetas particulares en las que hemos estado también, la calle. En busca de ese ambiente de la calle nos vamos ahora. Con este fantástico grupo que les vamos a dejar, es un grupo de flamencos de verdad, de la tierra de Jerez, que se van a quedar con ustedes y nosotros vamos a tratar de perdernos en la Feria de Jerez, por sus calles, por su albero y a ver que nos encontramos en este pueblo que de verdad nos ha acogido fantásticamente y del que estamos absolutamente, al que estamos absolutamente agradecidos. Que lo hayan pasado bien, que este esfuerzo de la televisión andaluza haya merecido la pena. Y señores, si pueden, nos vemos aquí en Jerez, quedan tres días, que vengan ustedes. Buen vino, a divertirse y nos vamos a rastrear a lo que encontremos en la Feria. Muchas gracias y hasta el lunes. El lunes le contaremos lo que nos encontremos en estos dos días que todavía quedan de Feria. Hasta el lunes, muchas gracias por su atención. Déjame, que quiero brindar yo también. Está tan oscura Toma, toma y toma, pasa Toma, toma y toma, pasa Toma, toma Y la S misunderstanding, la medida va a cumplir La SZA, entra enоде por su master Toma, toma y toma, claro Toma, toma y toma Toma, toma, toma ¡Ostorma, toma! ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Aquí te va! ¡Auza! ¡Que toma, toma, toma! ¡Que toma, que toma, toma! ¡Que da a los regañes! ¡Tú coge mis atroces! ¡Ave! ¡Que te va, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Ave, ánimo! ¡Y ahora me voy contigo, brito! ¡Auza! ¡Ve, mira, mira! ¡Toma y toma! ¡Toma y toma! ¡Toma y toma! ¡Era una noche! ¡Que oscura de invierno! ¡Ay, que llovía! ¡Prima mía, chaparrones!